¡A todos los nuevos alistamientos! ¡El Chavreco de Gionara! ¡Es comunión! ¡De nuevo, en la hermandad de la miseria, la pagelación... ¡Inchita noche y medio! ...han puesto en peligro... ...para no ceder el diezmo anual. La próxima vez... ¡El Chavreco de Gionara! ¡Riso! ...debido a la falta de otros gastos que se lleven en la reciente campaña... ...y el problema consecuente... ...la compañía de alemandería... ...obrece tres cuatros y extra al año... ...a todos los nuevos alistamientos. ¡Aviso de recompensa para que... ...en el centro del carabero de Gionara... ...el Obispo otorgará dispensas especiales... ...además de sus consideraciones espirituales. ¡El Chavreco de Gionara! ¡Aviso! ¡Debido a la falta de hombres altos que siguen la reciente campaña! ¡Y el problema consecuente! ¡La compañía de infantería... ...ofrece tres cuatrini extra al año... ...a todos los nuevos alistamientos! ¡El Chavreco de Gionara! ¿Eso no es ilegal? No es mi problema. De nuevo, en la hermandad de la miseria... ...la exageración y la humedad del monstruo de Gionara... ...a muestra peligro a sus árabas... ...ha contrariado su santidad del Papa... ...no ceder el riesgo anual. ¡Está en atención! ¡A todos los miembros de la hermandad de San Pablo! ¡Ven a pescarla! ¡A la final de este momento! ¡Ok! ¡Es comunión! De nuevo, en la hermandad de la miseria, la tabelación y la pobreza del monte Pucciolo, han muestrado en peligro sus almas. Han contrariado a su actividad del Papa al norte del 10º Manuel. Viajeros, tened cuidado. Se han avistado bandidos en los cruces que hay hacia Bolonia. Se cree que son silencios de las cosas que se han quedado sin trabajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No molestes a la gente ¿Lo has entendido? ¿No te viste antes? Eh, tú, ¿dónde te crees que vas? ¡Ahí está el de la mar! Dios te bendiga, hermano Grachi, ¿podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra, al que le falta un dedo en una mano A Fray Guido le falta un dedo del pie ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro También está Fray Palumbo, pero a ese le falta el brazo izquierdo entero Al mío no le falta más que un dedo Hmm, espera un momento Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos ¡Sí! Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadía Sí, conozco ese lugar Buscaré allí, Grachi La paz sea contigo Eso espero Conozco ese lugar Un enfermo Ahí está ¡Estás acabado! Si sobrevives a este encuentro, será divertido ver cómo te ve ¡No me agotaste! ¡Soy un nuevo desposo! ¡Venos, ti, ragazzi! ¡Paciencia! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Todos apoyamos lo que hagan! ¡No me agotaste! 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 Si rompes las reglas, te rompemos las reglas Ahora hazle por su blanco débil ¡Gracias! Sabía que me pillaría en medio ¡No quiero! ¡Te atraparé! ¡La pared! ¡Ahí está! ¡Veta! 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 ¡Deprisa! ¡Atrapad a ese bastardo! ¡¿Qué lo juro?! ¡Arapad! ¡Tengo que volver a casa! ¡Solo quería un día tranquilo! ¡Un día tranquilo! ¡No! ¡Viz! ¡Vamos a casa! ¡Más bueno! ¡Vamos! ¡Járez! ¡Vamos! 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 No dejéis que nadie defienda a ese vil asesino. No es ningún héroe. Mata a Pacer a cambio de nada. Solo lo hace para su parte del señor. ¡Venga! Tengo un asunto urgente. No debemos tolerar la presencia en nuestra ciudad de ese infame asesino. Uníos por el bien con todos los poderes. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! ¡No se da parte de esto! ¡Qué horror! ¡Salvante! ¡Asesino! ¡Ayunto! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Es demasiado caliente! ¡Por favor, déjame en paz! Supongo que... ¡Por favor, no! ¡No quiero morir! Solo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estefano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Quede con Dios. Quede con Dios.